Verta Gear, normalmente caracterizado por tener sillas de gran costo, en esta ocasión está intentando entrar al mercado mexicano y de Latinoamérica con sillas bastante más razonables. Esta es la PL1000 de la serie Racing y vamos a ver sus detalles, sacarla de la caja, armarla y todo lo demás. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Yo soy Ed Corsa y bueno, pues sí, les están contando que esta marca, Verta Gear, se caracteriza por tener sillas bastantes y varitas. De hecho, nosotros ya hemos analizado sillas de esta marca con anterioridad. De hecho, en algún momento les vamos a dejar aquí el enlace, o y si no, en la descripción del video para que puedan ver el otro video que ya tenemos de esta marca. Pero bueno, platicándoles de esta directamente, es una silla PL1000 de la serie Racing. Y bueno, de lo que tenemos de información es que la pura silla pesa 21.5 kilos y el paquete completo 26.3. Entonces, ahí está. Sí es algo pesadito y voluminoso, como todas las sillas gamer que ustedes pueden comprar. Pero bueno, creo que es momento de que pasemos a un timelapse del armado de esta silla para que ustedes puedan ver los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, pues ya terminamos de ensamblarla. Y bueno, pues es de las sillas más sencillas de ensamblar que hemos tenido aquí en el canal. Eso sí, Verta Gear se la rifó. Y bueno, ¿qué otras cosas tiene? Trae esta almohadita, que creo que la tengo al revés, o no sé. No, es así porque es Verta Gear. ¿Cómo no? Y trae su resortito de calzón en la parte de acá atrás, que dice Verta Gear también. Y bueno, pues este lo pueden poner acá atrás para almohadita de la cabeza. Digo, hay quien le gusta ponerlo con el resorte o simplemente la puedes tener para usarla en cualquier momento. Y si te preguntas por qué no trae de la almohada lumbar, es porque esta parte de acá ya trae una jorada bastante pronunciada, por lo que el soporte ya está ahí. Eso está cómodo. Ahorita vamos a entrar a otros detalles acerca de ergonomía, cómo se siente y demás. Y sobre todo de calidad de materiales. Pero mientras vamos a ver el rango de movimiento que tiene. Hasta ahí llega. Está bien. No te puedes acostar completamente, pero bueno, todavía puedes subir las patitas en algo y descansar un ratín. Está cómodo. De hecho, la posición en la que se encuentra es bastante buena como para descansar tantito la espalda y por el soporte lumbar que tiene, tiene suficiente presión sobre de la misma y eso está cómodo. La verdad, interesante. No me lo esperaba. Perfecto. Y pues estamos hablando de una silla que viene en este material de piel sintética que la verdad se siente bien al tacto. Digo, si tú eres alguien muy caluroso, probablemente te vayas a calorar si estás en un clima cálido. Valga la rebusnancia. Sí, sí, gran shock. Pero bueno, el tema es que en realidad también es una superficie bastante impermeable, por lo que va a ser muy fácil de limpiar. Eso también es un buen detalle. Y como están viendo aquí, esta en particular viene con los acentos en color verde. Me gustó mucho la combinación de colores. Es una combinación de colores que me recuerda a las terminales de algún sistema operativo de los ochentas. Eso me gusta mucho. Y bueno, pues hablemos de características. Es una silla amplia, pero también muy firme. Entonces, si no te gustan las sillas firmes, te vas a cansar. Por lo tanto, si tú eres alguien muy delgado y que tiene nachas huesudas, probablemente no la disfrutes tanto a menos que te gusten duras. Pero bueno, si eres más carnosito de allá atrás, probablemente esta sea una silla que te guste bastante. Si te gustan, te digo, los asientos firmes, porque eso a la larga podría cansar a varias personas. Sin embargo, para esto el tema es confort de cada uno. Hay gente que les gustan las sillas muy firmes. Yo generalmente soy de ese club. Me gustan las sillas firmes, pero también habrá quien prefiera estar en una nube y esta silla a lo mejor no es para ese tipo de cliente. Otra cosa. Vamos a hablar de qué tanto se articula. Ya vimos que el respaldo no baja 100% como para hacerse cama, pero sí hasta ciertos grados que te deja descansar bastante bonito. De hecho, me gustó mucho hasta dónde se mueve. La silla se siente bien construida, está bastante robusta. Y otro detalle que también me gusta es que tenemos lo que es el ajuste de altura de nuestros brazos de la silla. En este caso nos va a dar suficientes niveles de ajuste para que no choque con tu escritorio y puedas moverte y estar más cerca de lo que tengas que hacer. Esto también me gustó. Inclusive la forma que tiene estos que no son 100% planos te dan un poquito más de confort en los lados. Tenemos que es prácticamente un hule. Esto está recubierto de hule y es más o menos blando. Me gusta también que no es 100% rígido como en otras sillas de costo similar. Y que bueno, no tienes ajuste hacia los lados ni tampoco del otro ajuste telescópico. Simplemente es ajuste de altura. Y bueno, ¿qué otra cosa nos vamos a encontrar? Les digo la almohadita que ya quién sabe dónde la dejé. Ah sí, acá está. Justamente, la almohadita también tiene un soporte bueno. Me gusta que viene en el mismo material, por lo que limpiarla va a ser igual de sencillo. Y bueno, el resortito es suficiente para darle la vuelta al respaldo. Pero sí algo he visto con estas sillas es que a la larga este resortito se empieza a aflojar y empieza a quedar un poco más abajo. No es un tema de la marca, eso es un tema de cómo funcionan los resortes y cómo los materiales van dando de sí al cabo de cierto tiempo. Es decir, a lo mejor en un año y medio, dos años, este resorte hay que sustituirlo. Pero bueno, ese es un tema que le va a pasar a cualquier silla. ¿Qué más? Bueno, el asunto de que venga en color negro, siento que es bastante discreta. Me gustan, les digo, los acentos en color verde. Y también vienen los acentos en las ruedas. Las ruedas vienen en ruedas dobles en cada una, lo cual también es bueno. Y la estrella de esta silla es metálica. Por lo tanto, también vas a tener bastante durabilidad. Interesantemente, no incluye ninguno de los cubrepolvos que normalmente vienen sobre de los pistones de la parte de abajo. Ahorita nos sorprendió porque lo estábamos buscando, pero incluso en el instructivo no viene. Entonces, bueno, pues así es como viene la silla. Obviamente, al ser un modelo económico, va a tener... Bueno, le van a faltar algunos de esos detalles que en realidad a mí hasta se me ha olvidado ponérselos a otras sillas más caras y que realmente no altera el funcionamiento para absolutamente nada. Entonces, está perfecto. Creo que esta es una buena silla para bastante... No sé, para bastantes personas. Y en este caso es una silla que tengo que poner a prueba un poco más de tiempo para ver qué tal me sienta a mí mismo. Ahora, ya que hablábamos del material, que es una piel que se siente que sí te puedes acalabrar un poco si eres muy caluroso, tiene un gran punto a su favor, que es algo que me gustó mucho y es que es una piel que se siente gruesa. ¡Ay! En este caso es un material que va a durar y esto ya nos lo deja claro Berta Gear que siempre es signo de calidad. Entonces, el material, esta piel sintética realmente se siente que va a aguantar trancazosos. Está gruesa, lo sientes como vestidura automotriz así, pero ruda. Eso está padre. Otro detalle, ya habíamos hablado de estos descansabrazos que no son planos, tienen una forma muy rara, es así como unos riñoncitos, unos zapatitos y a lo mejor unas plantillas, no lo sé. Pero, también una de las cosas que nos gustó mucho y lo mencioné hace rato, es la facilidad de ensamble. Estoy verdaderamente anonadado en el sentido de que fue muy sencillo ponerla. Solamente son cuatro tornillos que venían en el mismo blister de las herramientas y eso, pues la verdad está muy bien, porque ni siquiera lleva los cubrepolvos de plástico que van aquí a los lados. Toda la estructura va por dentro del forro de piel y prácticamente en ambas la ensamblas, plup, entra y listo. Te quitas de problemas, metes los cuatro tornillos que también entran súper fácil y con eso tú ya la armaste, ya tienes la silla puesta. Igualmente, el pistón, ustedes saben que entra directamente por fricción, se queda ahí y pues es súper fácil de instalar. Estoy muy sorprendido, es una de las cosas que sí, de verdad, si nunca habían armado una silla, esta es una muy buena silla para empezar a armarlas y no te va a dejar el sabor así de que no quiero volver a armar una silla en toda mi vida. O sea, sinceramente, fue muy sencillo y cualquier persona, incluso sola, puede armarla. Eso también es algo muy bueno porque hay otras sillas que todo lo que vas a armar de los lados es una pesadilla y normalmente requieres de dos personas para poderla ensamblar. Ahora, algo sorprendente es que traiga este manualote para la silla más sencilla de armar que hemos visto. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene en 13 idiomas diferentes, viene impreso a color y todas las fotos son súper bien explicativas de lo que vas a hacer. Esto me sorprendió bastante porque generalmente otros fabricantes de sillas te mandan una hoja fotocopiada o cosas no muy padres que te andas peleando para saber dónde va, qué y cómo. Aquí este instructivo está muy bien, muy al grano y la verdad, les digo, de por sí la silla es sencilla de armarse y no puedes perder. O sea, de verdad, con el manual no hay pierde. Está muy, muy fácil de hacerlo. Entonces, súper recomendada como la primera silla que armes. Y les digo, los materiales seguramente harán que no solamente sea la primera silla, sino una de las sillas que más les duren. Ahora, algo muy importante de todo lo que son sillas y las cosas que tienen en contacto con tu cuerpo, como los calzones, es que te los tienes que probar. De verdad. Y a veces tendrás que comprar varios calzones para que te quede bien alguno. Y en este caso es lo mismo con las sillas. Vas a tener que buscar la que se adecue bien a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esto básicamente es antropometría y también estamos hablando de ergonomía. Entonces tienes que probar la silla. ¿Dónde la puedes probar? Bueno, pues nuestros amigos de Dede Tech tienen estas sillas a buen precio y de hecho, si van a sus tiendas ahí en Guadalajara, seguramente tendrán alguna de ellas en exposición donde van a poder ustedes posar sus nachitas para saber qué tal les va en esta silla. Verdaderamente es una silla recomendable. A mí me sorprendió el tema del ensamble y los materiales, como estaba señalándome Julia ahorita detrás de cámaras, muy durables. Se sienten que es una silla que te va a durar ahí un buen rato. Obviamente, si tienes gatos y vienen aquí y hacen de las suyas, va a ser diferente. O si tienes de esos perros que todo muerden, si tienes un perrito, mordelo. Probablemente no te dure tanto, pero digo, dentro de lo razonable, les digo, es la imitación de piel más gruesa que he sentido en la mayoría de las sillas que hemos tenido en el canal. Y esto me da mucha confianza de que sea una silla que dure a largo plazo. Así que listo, si estabas buscando una silla con materiales de calidad automotriz y de coche caro, para empezar, que se adapte a cierta rigidez. De hecho, es una silla rígida y que sientas que te va a durar bastante, pero que el costo no sea tan estúpidamente elevado. Definitivamente, esta Berta Gear PL1000 es una excelente sugerencia. Y como les habíamos dicho ya, está disponible en DDTEC. A mí también me gustaría preguntarles qué tipo de silla tienen en su casa. Tienen uno de los gloriosos banquitos de estos. Digo, este es insustituible, es el arma maestra, pero si quieren consentirse tantito, pues definitivamente pueden, sin ningún problema, mudarse a una silla de estas para que sientan un poquito el rigor de esta piel duradera. Pero bueno, cuéntame qué silla tienes en tu casa. Si tienes un bote de pintura cómics, también dime. Hay gente que son héroes y también aplican esa. Pero bueno, si estás en esos casos, ya consiéntete tantito con una silla. Y bueno, pues Berta Gear tiene esta opción que la verdad es bastante sólida. Entonces, bueno, déjame tus comentarios en la parte de abajo y también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video. Un dislike si no es a los pobres y tus gatitos, no es que no tienen la culpa de nada. Y que te suscribas al canal si todavía no lo haces. Recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y a mí me encuentras como arroba Corsa en Instagram. Ya sin nada más que decirte, me despido. Yo soy Ed Corsa. Estás viendo Droga Digital y estamos en el viaje. ¡Gracias!